Durante el operativo de hoy se realizaron varias inspecciones en el Cantón de los Chiles, verificándose dos hoteles, una cabina y una cuartería. Se verificaron varias personas de distintas nacionalidades, entre ellas haitianos, colombianos, venezolanos y personas de Angola y del Congo. Se verificaron un total de 46 personas, entre ellas 9 personas menores de edad. También se realizó la aprehensión de un masculino de apellidos Ontidero Quintero de nacionalidad venezolana por encontrarse en condición migratoria irregular.